Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Soy FlowStreet con casco Hoy os presento ¡Idiotas a dos ruedas! Bueno, me voy a quitar ya el casco porque si no, va a ser incomodísimo grabar esto El canal de esta recopilación es This is happening Y el vídeo se llama Idiots on Bike Hilarious Fail Compilation Os dejo como siempre el vídeo en la descripción para que vayáis al canal de este chico Que es el que ha hecho el vídeo original Os suscribís a su canal, le deis un buen like y demás Yo solamente estoy reaccionando a un vídeo suyo, ¿vale? De hecho, este es el vídeo, como ya digo This is happening, me voy a dar aquí a un like Me voy a suscribir a su canal, tenéis que hacer lo mismo, chicos, ¿eh? Ya que disfrutamos de sus vídeos Vale, pues la primera imagen de este vídeo Que no he visto, por cierto, solamente he visto la miniatura Y he visto una moto estrellándose, creo que era una moto de cross Ahora mismo no me acuerdo, y ahora veo una bici Así que imagino que será, pues, un recopilatorio de bicis y motos Por eso se llama Idiotas a dos ruedas esto Y lo primero que vemos es esto Un señor en una bicicleta Con algo aquí delante, que no sé muy bien lo que es Imagino que es por si tiene un accidente, ¿no? No reventarse la boca Y con Jesucristo en la espalda Con una especie como de esto de tira de estas de Navidad, ¿sabes? Y, ah, y por cierto, y especial mención al espejo retrovisor Que lleva una gran c***** De a saber de qué es esto Y está atado como con un hierro No se ve muy bien, en fin Vamos a ver qué le pasa a este señor Con Jesucristo en la espalda Con Jesucristo atrás nada malo puede pasarte, ¿no? Nada malo puede pasarte ¡Se le ha reventado la cabeza a Jesucristo, tú! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Dios! ¡Se le ha abierto la cabeza a Jesucristo! ¿Amigo? Vas a ir al infierno Dios, tío Vaya reventada Vaya reventada ¡Idiotso Mike! Una KTM, cuidado, ¿eh? Va a subir unos escalones, ¿no? Lo tiene delante No creo que vaya por ahí Ah, pues sí ¡Vaya bregas! No se ha ni caído de la moto, tío Esto es lo que me pasa a mí en el Ride 4 siempre Sí, no coment No, no coment Vale, le das Gira, 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 gira Le ha molado la moto, ha dicho Mira, tío Me gusta, me la llevo para mi casa ¡Jesus Christ! Vale La bici, la bici, la bici, la bici, la bici ¡Oh! ¿Y se pira? Momento del impacto, por favor Fíjate, es claro No se ha dado ni cuenta El de la bici lo he visto bien Porque está un poquito escorado ¡Oh! ¡Oh! Le han saltado los cascos En el momento del impacto, tío Pero claro Iba caminando En plan ¡Oh! Chaval Al de la bici, tío O no se ha dado cuenta O se le ha sudado tres culos He dicho Bah, le pego y me piro Pero me hace gracia el hombre Y se ha entrado en plan Bueno Pues mando una hostia ¡Hala! Pues ya estaría Mi móvil Mis auriculares Y se ha dejado algo ahí en el suelo Después de una piña Como esa te quedas groggy, eh A ver el de la moto de Gross ¡Ah, es un balancín! ¡Oh! Chicos, las motos no se lavan así ¡Se lavan con DB Cleaner! Es más fácil y te mojas menos, tío Me había saltado un anuncio Me había saltado un anuncio Y después del anuncio Lo primero que me encuentro Es esto Bro, vas a tardar un rato En llegar a casa, eh Vas a tardar un rato Lleva una No sé si lleva una fumada Una puesta de pastillas ¿O qué lleva? No sé si cree que va por el cielo O si de verdad cree que está en la carretera El tío tiene que pesar ¡Hostia! No sé Noto la bici muy cómoda, ¿no? Me puedo apoyar y todo Lleva aquí como el candado No entiendo nada Te juro que no entiendo nada Nada, bueno ¿Vas a lavar la moto con DB Cleaner? ¡Con DB Cleaner eso no pasa! ¡Eso no pasa! Porque no hace falta ni que vayas A meterle con la lanza, brother A mí siempre me ha dado miedo Que me pase eso, eh Por eso suelo ir siempre A las que tienen pistola En vez de que no tienen nada Que directamente salen por ahí volando Hostia, pero vaya tela, eh O sea, es un peligro A ver el bobo este con la bici Ya está, ya está, ya está Es que Mira Este tiene la rueda En el segundo escalón En el tercer escalón O sea, he bajado Un escalón Y ya se veía venir Que se iba a dar la hostia De su vida Pero Y los de arriba Es que se la suda, tío A los de arriba Se la suda A los de arriba Le ha dado igual, tío Es que mirad las caras De los de arriba En plan, bueno Ahí ya te estás cayendo Me da igual, me da igual Es que les ha dado igual, tío Les ha dado igual Oye, pues una mala piña Ahí caes con la cabeza Y se te abre la cabeza Dontamente, eh A ver, dos más en bici Bueno Una piña como le podría haber pasado A cualquier persona No ha sido nada del otro mundo Una piña en bici Está bien, está bien Venga, ponnos una moto Ahí está, moto de cross Más pixelado que yo que sé Una roca Uy, uy, uy Se han pegado la piña los dos, ¿no? Uno se ha ido hacia la derecha Es que creo que había un agujero en el suelo Vamos a intentar Saber qué ha pasado Aquí saltan unas piedras Ah, es que aquí Mirad el agujero que hay en el suelo, tío Claro El de adelante Yo pensaba que era una sombra de un árbol Claro, igual en la moto parecía lo mismo El de adelante se ha ido hacia la derecha Para esquivarlo Y se ha ido contra las ramas Y a este no le ha dado tiempo Fíjate dónde ha metido la rueda Ha golpeado con la parte de adelante Y se ha comido el suelo Ostras, eh Cuidadito, eh Cuidadito la piña, eh Insultos en inglés Fíjate qué agujero hay, tío Vaya tela Eso tiene pinta de que aquí ha habido Esto es una especie de tubería Imagino que de agua habrá algún tipo de rotura Todo esto se ha mojado y se ha desprendido Tiene pinta, eh No lo sé, no soy geólogo ¡Lol! Mira la llanta, tío Mira la llanta, tío Ostras, chaval Pop Bonk Pica, eh ¿Y este qué hace con la moto dentro de casa, tío? Era obvio O sea ¿Qué esperabas Que fuese a pasar? ¿Qué esperabas Que fuese a pasar? A que mete la rueda A que mete la rueda en el carril ¿What? ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo digo Va a meter la rueda En el raíl este del tren Y se va a dar la hostia Pero no sé qué ha hecho Ha girado súper rápido Ahí Mira, ya está Ahí ya está Ha sido muy raro, ¿verdad? Ha sido Bueno Voy a comerse lo que me apetece Ha sido muy raro Y menos mal Que el tren este ha podido parar, eh Bro, tío Pon maderas Que no estén carcomidas, cabrón Están las maderas más carcomidas, tío Que los dientes de un junkie, tío Mira las maderas como están Si es que se han reventado, tío Se ha cargado la furgoneta, la moto Y las maderas Vaya tela En el jardín de casa Shit happens, bro Hasta luego Caballito Invertido Y ala Ya ha llegado, cariño Carrea de aceleración Parnaut para calentar neumático Se le va de las manos Y ya está Y a dormir Se te ha ido de las manos Se te ha ido de las manos, amigo Se le ha ido literal Front flip Oh Hospital flip Eso es un hospital flip De manual Moto o bici ¿Qué será? Ay, 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 ay Es tonto El de la bici es tonto El de la bici tiene que ser anormal O sea Tiene que ser retrasado Un camión de bomberos Tú en bici Que lo oyes Que si vas en moto Con el casco Digo, bueno Que aún así lo oyes Pero vas en bici Lo oyes Lo estás viendo Lo tienes delante ¿Frena normal? Pues nada Decide meterse y la atropella Es que Es bobo Sin más Es bobo No tiene otra explicación Es bobo Le va a dar en la cabeza Le va a dar en la cabeza Le va a dar en la cabeza Al viejo Ponk Bueno, por lo menos no lo ha dado Solo lo ha tirado ¿Sabes? He acabado un poquito de trail Trial Como se diga esto O no Igual es un poquito de hospital también Estoy bien Estoy bien Todo bien Me flipa esto, eh ¡Wow! Ostras, esto creo que lo vimos, tío Que marcó Ah, lo vi yo en Instagram Me parece Mira Mira, marcó el capó, tío Eh, un tío en bici Pero va como muy a toda hostia, ¿no? Ah, que ¿Le han robado la bici a estos dos? El tío dice Paso, mira El policía corriendo ¿Ha robado la bici? ¿O es que está huyendo? En vez de subirse en la bici Huir en bici O sea, si te subes en la bici Y huyes en la bici Irán más rápido Digo yo, ¿no? No sé ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? Analicemos un poquito Lleva las ruedas O sea, es una moto Triciclo de estas, ¿vale? Las lleva pinchadas Y van rozando las llantas El escape Y yo sé que va rozando Pero es que lleva ¡Pah! Se le habrá caído del remolque No se habrá dado cuenta De que se le ha ido para atrás Eso pasa porque esta fincha Se habrá soltado Esto es una fincha Una tira Una correa Que va agarrado aquí delante O alguna de las barras de aquí Se habrá soltado y se ha caído Y no se ha dado cuenta Y no se ha dado cuenta, tío ¿What? ¿What? ¿Qué salto de mierda ha hecho? No entiendo nada Esto es una monster Preparada para hacer stun, claro ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola ahí! ¡Venga! ¡Oh! ¿Te imaginas que abajo había un río o algo? Bicicletas en tierra No Ahí ya, ahí Es que sin frenas antes de saltar Estás jodido, tío Sin frenas antes de saltar Estás jodido El ciclista Vamos a ver Los ciclistas en la carretera Son un peligro Porque son súper débiles Y como vayas descuidado Y te lleves uno Te lo has cargado Pero, tío Siendo tú el ciclista Que vas por un arcén No puedes hacer este cambio de carril Sin por lo menos mirar Porque ya no es por nada Es decir, el del coche Piensa que vas a seguir Y sigues Te puede hacer un adelantamiento Con mayor o menor distancia Lo ideal es tomar la máxima distancia Que puedas, ¿no? Pero él no sabe que vas a girar Mira, pon la mano Algo Por lo menos mira Porque si viene un coche Por mucho que ponga la mano No puede frenar Te va a llevar puesto Ni la mano ni mirar ni nada Se mete Con dos cojones, tío Con dos cojones O sea ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué miedo, chaval? Biker Biker turned into me O sea El biciclista se ha Se ha girado hacia mí Han sacado bicicletas de agua Y no me he dado cuenta ¿Qué cojones? Bro, do you need help? Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo No se le ha caído, chaval No se le ha caído, chaval Pues de milagrito, ¿eh? Aparca No se le ha caído la moto, ¿eh? No se le ha caído ¡Uy! Ha caído demasiado atrás Con el cuerpo ¡Eh! ¿Qué pasa, gente? No, pa' mí que han ido A robarle la moto Pa' mí O ha ido a robarle La moto O estaba probando la moto Y se le ha ido de las manos Sí O estaría probando la moto A lo mejor Ha dicho, déjame una vuelta Y ha acelerado de más Y se ha ido contra la mesa Sí, porque esto es como una casa Sí Seguramente ha sido eso Ha probado la moto Y se le ha ido de la moto Y se le ha ido de las manos Se ha llevado todo a la mesa Se ha quedado revolucionada No entiendo cómo se ha quedado revolucionada Bicicletas en el circuito Va, el de Forza Horizon 5 ¡Oh! Van rap... ¡Oh! Esa gente va rapidísimo, ¿eh? Esa gente va rapidísimo Esto se llama velodrome, creo Otro en bici Bici contra bici Espectacular Y encima se queja Encima se queja El que no iba a camiseta ¿Que es subnormal o qué? Yo creo que es el orgullo ¿Cómo? 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 ¿Qué acaba de pasar? ¿Se cae? Y se cae No he entendido nada No he entendido lo que acaba de pasar De verdad En fin, ciclistas GSXR Se le va a levantar Estaba claro Frena, frena, frena Frena, frena, frena No sé dónde va a venir la piña Pero en algún lado va a salir la piña ¡Caballos! La policía ¡Tú que eres bobo! ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¡Ruedas rotativas! ¿Qué cojones, tío? Pues no tiene que costar ni nada Pedalear con eso ¡Wow! Otra bici de agua El dron le ha grabado La piña Nada, no puede sacar la pierna, ¿no? La gente que le hace esto a las motos, tío También merece un poquito de cárcel, ¿eh? Va a reventar la rueda Pero va a reventar O la rueda o el motor Lo que menos dure Que a esas alturas no sé decirte qué es Pues creo que la rueda No tengo ni idea Ese sí que es un idiota en moto, ¿eh? Chaval, que mando y rueda como un animal Y se ríe Y se ríe ¡Bravo! Bueno, por lo menos ha pasado el dago, ¿no? Algo es algo Pues nada, chicos y chicas Hasta aquí el videíto de hoy De idiotas a dos ruedas Espero que os haya gustado Espero que lo hayáis pasado bien Espero que os hayáis echado unas risas como yo Eh... Nada Nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo streaming Si os ha gustado Dejadme ahí un gran like Y sabré que queréis ver más Así que nada, mis amigos Nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo streaming Un abrazo muy fuerte Y hasta la próxima Chao, chao Chao